Hola, yo creo que hay una crítica, pero constructiva, de estos dos partidos. La crítica puede ser buena, puede ser mala, pero se tiene que digerir de la misma manera. Siempre sacar cosas positivas y lo positivo que hemos sacado del primer partido es lo que se vio hoy reflejado en los jugadores, esa entrega, predisposición, compromiso. Y hoy no hemos podido ganar, pero yo creo que hicimos un partido bastante serio. Y ya está, ahora ha acabado la Nations League, tenemos que enfocarnos en la Copa Oro, que es lo que toca. Bueno, mañana saldrá la lista. Como sabéis, esa lista se tenía que dar con un tiempo de antelación, así que cuando salga la lista, si acaso, comentaré. Yo creo que es obvio. Luego lo que destaco es, como he dicho antes, el compromiso, la actitud, la ambición de hacer un buen partido. Y me preocupa, por supuesto, la poca eficacia que tenemos de cara al gol, pero es algo que en algún momento vendrá y ojalá que venga ahora en la Copa Oro, que lo necesitamos. Bueno, el tema de Andrade, pues en el calentamiento, al volver, me dice Javi, mi asistente, que se ha hecho daño y que debemos hacer un cambio. Entonces, ahí la verdad es que además con la expulsión de Eric Davis, pues quedamos un poco desmado ahí en esa situación. porque teníamos a César Blackman también, pero bueno, es lo que toca. Mala suerte que en dos posiciones parecidas tenemos unas bajas, pero bueno, ha evolucionado bien. Pero vamos a ver, estos días, no quería arriesgar, no voy a hablar de los árbitros. Eso sí, lo que uno aprende con el tiempo, esa experiencia, la CONCACAF, pues también aprendes a no opinar que es mejor. Pues es verdad, eso es nuestro trabajo, nuestro objetivo y en eso estamos trabajando. Hay que competir mejor y tenemos que ser más eficaces de cara a gol. Es evidente, pero yo creo que el equipo ha evolucionado y esperemos que para la Copa Oro todas estas cosas nos mejoren. Sí, a ver, el hecho de cambiar el sistema de juego puede influir. Yo creo que seguimos generando ocasiones de gol, ocasiones claras que no las metemos. En eso tenemos que trabajar y yo creo que hoy el equipo hizo el partido que teníamos que hacer. Yo creo que jugamos más como quería jugar Panamá que como quería jugar México. Y eso es una cosa muy positiva de cara al futuro. Que jugamos contra una selección muy buena, con grandes nombres y que lo hemos tenido como nosotros queríamos. Por supuesto, la calidad individual y todo esto, hay momentos donde te sobrepasan. Que sobrepasan, tienen... Bueno, la segunda parte también era un poco más porque nosotros teníamos que arriesgar un poco. Y yo creo que estamos por buen camino. Hemos perdido estos dos partidos ante rivales fuertes. Pero poco a poco iremos acortando esa distancia. Panamá está creciendo, está mejorando y eso es nuestro compromiso para acortar esto. Y ya, como ha nombrado lo del torneo de Arroyo, pues felicitar a nuestra selección Sub-23. Que justamente ha ganado 4-1 a México. Y nada, desde aquí mi enhorabuena. Bueno, cómodo nunca puedo estar porque si me meto en esa zona de confort, no evoluciono. Ni yo, ni el equipo. Por eso mis expectativas es de crecer, de mejorar personalmente y por el equipo. En eso vamos a trabajar y creo que podemos hacer una buena Copa Oro. Pero siempre respetando todos los rivales, que no hay equipo chico, sino resultados que se tienen que ganar sobre el terreno del juego. Bueno, muchas gracias. ¿A qué jugador se refería? A Carrasquilla. Bueno, Coco volvió a hacer un buen partido, tuvo bastante presencia. Pero bueno, yo creo que todo el equipo mejoró en todos los aspectos. ¿Y a quién va a ganar hoy? Creo que Estados Unidos va a ganar el partido. Pero Canadá se lo va a poner muy difícil. Porque son bastante parejos. ¡Suscríbete al canal!